Es muy importante que nosotras las mujeres enarremos nuestro territorio para que visibilicemos esta historia de dolor, de olvido, de opresión que ha vivido sobre todo el Pacífico colombiano para que contemos lo que ocurre en el territorio para que le demos rienda suelta a nuestras pasiones de amor, de dolor y de todo aquello que vivimos Me parece de gran importancia el trabajo del Ministerio de Cultura frente al hecho de visibilizar esta historia en los territorios porque se convierte así el Ministerio en el motor en el hilo conductor para que Colombia para que el mundo conozca qué es lo que hacemos para que sintamos que no estamos en olvido para que aunemos historias dejamos cadenas de historias y así en un solo grito digamos ¡Viva ese Pacífico glorioso! La cultura es de todos Ministerio de Cultura ¡Viva ese Pacífico! 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 ¡Viva ese Pacífico!